Hola amigas y amigos, en este día vamos a abrir este increíble pack de Hot Wheels, este 5 pack de Batman, que creo que es nuevo, yo no lo había visto, atrás dice que es 2022, yo en todo el año no lo vi, yo nada más vi el de Batman, el que ya reseñamos, el de la película del año pasado, y el otro que también ya reseñamos, que tiene el Batcopter, y el de Harley Quinn, etc. Esos son los dos packs que vi todo el año, este nunca lo vi, me parece que es nuevo, creo que está recién salido del horno también, a lo mejor no, me da la impresión de que así es, así es como se está manejando la nueva imagen de DC, con su rayita amarilla, como dije, primera vez que lo veo, vamos a ver, aquí tenemos al poderoso Batman, el logotipo ya característico de sus paquetes, tampoco he visto que traiga estas rayas, me parece que son, es un diseño nuevo, vemos aquí los nombres de los carritos, y pues vamos a pasar a abrirlo amigos, a ver amigos, pues creo que cada vez abro peor esto, cada vez queda más feo mi abrido, no coopera conmigo este tipo de empaque, vamos a sacar los muy bonitos carritos, miren nada más, qué belleza, qué pero qué belleza, vamos a empezar a revisarlos el día de hoy, bueno vamos a empezar como siempre, de abajo hacia arriba, comenzamos con esta belleza, miren nada más, miren nada más qué pieza, tenemos a nada más y nada menos que The Bat, The Bat, a ver déjenme ver acá qué dice, The Bat, sí, claro, es The Bat, The Bat, que pues ya es el característico de las películas de la trilogía de Nolan, de Christian Bale, nada más qué belleza de vehículo, wow, es un poquito muy flaco de acá, no sé, no recuerdo que fuera tan angosto en la película, así de delgado, pero me da mucho gusto por fin tenerlo, yo nunca había podido ponerle la mano encima a una de estas piezas, las individuales no las tengo, me da gusto que está en este pack, que como les digo, creo que es nuevo, por favor coméntenme si ya lo habían visto antes, hoy me lo encontré en Walmart y me lo traje, pues la sensación es, pues como una especie de goma rígida, no se siente metálico, parece una especie de goma, podemos ver aquí la cabinita y se ve incluso el asiento, en el que viajaba Batman, muy muy bien, está bonito, tal vez no tiene el máximo detalle que me gustaría, pero está sumamente bien esta pieza, un poco pesadita, no está tan ligera, una buena pieza amigos, bueno, pasamos a ver el, no, no, ahora sí empezamos con los pesos pesados, vemos nada más este bonito batimóvil de TV clásico, el de la serie de Adam West, bueno, sí, creo que es la serie de Adam West, miren nada más estas bonitas líneas en color azul, pues como azul cielo, ¿no?, tiene estas líneas, y el símbolo de Batman está en rojito, muy muy bonito, miren nada más, este sí se siente metálico, se siente de metal, trabajaron muy bien aquí, miren también todo este detalle, todas estas líneas, digo, este diseño ya lo hemos visto varias veces, incluso en el cañal, en el cañal, en el canal ya reseñamos el diseño dorado, está muy bonito, pero este es más clásico el negro, es el que se ve mejor, miren, aparte de las líneas azules, también tiene algunos tonos rojos, no me había dado cuenta, a través de la pantalla del celular, pues no se ve tan bien el color, amigos, si en algún momento me equivoco, discúlpenme por favor, vemos aquí, pues este diseño ya es clásico, ya muy lo de siempre, muy muy bonita pieza, amigos, la recomiendo, pasamos a ver esta pieza, que por lo menos yo no la había visto, hasta el día de hoy, The Bad Girl, es un coche pues totalmente clásico, a ver, déjenme ver cómo se llama este, 49 Merck, no me dice nada, me imagino que es un diseño que ya hay en Hot Wheels, no sé si la marca, a ver, vamos a ver aquí abajo qué dice, sí, dice 49 Merck, 2003 de Mattel, pero bueno, en esta ocasión, le pusieron estos bonitos tampos de Bad Girl, está muy bonita, también es un diseño de Bad Girl un poquito más clásico, no es la Bad Girl más reciente, está muy bien, incluso tiene aquí un ring en amarillo, qué bien se ve, pero adelante no se lo pusieron, ah caray, no, pues se ve cool, se ve cool, me hubiese gustado que hubiese amarillo aquí también, creo que hubiera estado mejor, el frente M, está normal, no, no tiene gran detalle, el trasno, pues aquí brilló por la ausencia de detalles, no tiene nada, una defensa totalmente plástica, el cuerpo sí se siente metálico, vemos aquí, incluso se ve el volantito, el volantito, un par de sillones, no tiene mayor detalle el carro por dentro, pero vaya que sí es una pieza bastante simpática, en realidad la belleza de esta pieza, pues es el tampo, no, no me encanta el diseño, pasamos a ver esta bonita patrulla de policía, de Gotham City, este bueno ya, este es un relleno amigos, luego luego se ve que no es el, a ver déjenme ver este, este segundo es un Charger, sí, un Dodge Charger, muy bien, sí, luego luego se le ve el diseño, Gotham City, Dodge, un número de serie, aquí hay una como, pues me imagino que es como el logo de policía de Gotham, no, 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 mis ojos no alcanzan a distinguirlo, la verdad, el frente, pues normalón, como los Charger de siempre, los bonitos rines, con este arito coromado, bien, bien, está bien, también tiene un cuerpo metálico, trae sus vidrios tipo polarizados, con su poderoso quemacocos, vemos el detalle, es básico, pero se ve bien, se ven los interiores del auto, está bien, pasamos a revisar el último carro, que pues es nada más y nada menos que el coche de Robin, está, está muy bonito, eh, este es el Muscle Bound, Muscle Bound, no, no, no sé la verdad, bueno, insisto, imagino que es un diseño ya de Hot Wheels de tiempo, aquí debe de decir, que nos dice, este es el Muscle Bound del 2013, 2013, no, 2018 de Mattel, 2018, a ver, también es metálico, cuerpo metálico, amigos, un muy bonito rojo, no sé si rojo flama, está muy padre, el tampo está, está, está muy bien, también estamos viendo el diseño clásico de Robin, con la poderosísima R, este bonito tampo, todo este diseño que le pusieron, sí, sí le da la impresión como de, como de flamitas, no, como que va corriendo, se ve muy, muy bien, su ring amarillo, por supuesto, muy, muy bonito, mmm, vemos el frente, no tiene mayor detalle, pero se ve bien, me gusta este detalle negro que le pusieron, el tras, también no tiene mucho detalle, pero se ve, se ve bien, me gusta mucho este, pues especie como de aleroncito que le ponen, no, me gusta esta, esta curvatura que le da, se ve bien, mmm, los vidrios en amarillo, el detalle del carro por dentro es, pues se ve, se ve más o menos que hay asientos y volante, pero no, no se ve mucho, en general un carro muy bonito, me gustó amigos, bueno, pues vamos a pasar a, a ver, pues ahora sí que, a formarlos todos, uno por uno, todos los carritos que salieron en este set, en este muy satisfactorio set, bueno, pues yo diría que, el que menos me gustó, vamos a empezar de abajo hacia arriba, el que menos me gustó, definitivamente, tiene que ser la patrulla de policía, digo, está padre el Charger, digo, es un buen auto, pero, pues es un relleno en este set, no, no, no tiene mayor, mayor sentido este auto, el siguiente, definitivamente tendría que ser este, aunque sí me gusta mucho el tampo de Batgirl, el diseño del carro, pues se me hace muy tipo lanchota, demasiado largo, digo, y hay unos de estos que me gustan mucho, pero este diseño en general, no me gusta, incluso siento que el, que esto es demasiado corto, no sé, siento que tenía que haber sido un poquito más alto, no sé, no me, no me acaba de gustar este lanchón, es el cuarto lugar amigos, tercer lugar, ah caray, aquí ya está difícil, sinceramente, aquí ya está muy muy difícil, porque el de Robin está muy muy padre, sí me gustó mucho este diseño, está muy muy bien trabajado, y eso que no soy fan de Robin, sí me gustó mucho, le tengo que dar, híjole, no sé, estoy, sinceramente estoy entre esto y en el de Bat, porque el de Bat, me hubiese gustado que tuviera un cuerpo más metálico, se siente, no sé, se siente más gomoso, no sé si hay metal debajo de esta goma, no, no creo, se siente gomoso, creo que aquí en este caso, tendré que darle el tercer lugar a de Bat, de Bat, sí, sí, porque me deja desear un poquito el terminado del, del vehículo, a pesar de que me gusta mucho, y en segundo lugar tendría que quedar este de Robin, que sí me gusta mucho, como lo trabajaron amigos, no sé, no sé qué les parezca, está, está muy bonito, y el primer lugar indiscutible, pues tiene que ser para el Batimóvil clásico, no, es una verdadera belleza, creo que la combinación de colores es muy muy buena, y bueno, metálico, Adam West, eh, qué podemos decir, este siempre va a ganar amigos, difícilmente le va a ganar algún otro auto, incluso los Batimóviles nuevos, bueno, el Tumbler me gusta mucho, pero como ya reseñé en el set del Tumbler, pues, es el Tumbler de este, de esta gama de Hot Wheels, de la gama baja, no me gusta tanto, por lo que yo le daría, si los enfrentáramos, yo le daría el gane a este, creo que está mejor diseñado, mejor trabajado, los detalles son mejores, bueno, pues esto ha sido todo amigos, no sé qué les ha parecido este, este set de Batman, que yo creo que es nuevo, por favor platíquenme, si ya lo habían visto desde el año pasado, platíquenme, porque no, yo es la primera vez que lo veo, eh, pues para saber, no, gracias por ver este video amigos, suscríbanse si quieren ver más contenido como esto, denle like por favor, apóyenme un poquito, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima,